Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Mientras los bomberos voluntarios de Carmen de Patagones, junto a otras dotaciones, estaban en prácticas de entrenamiento en el Club Comandante Luis Piedra Buena, hubo dotaciones que también tuvieron su labor durante este fin de semana, tal cual es el caso de los bomberos voluntarios de Bahía San Blas, ya que un siniestro vial se registró en el camino que conduce a esa villa marítima esta vez el hecho involucró a un conductor que conducía un Renault Kangoo. Según dieron a conocer, fuentes confiables, el hecho se registró en las últimas horas del sábado por la tarde y dejó como saldo a dos personas con heridas leves y daños materiales importantes en el vehículo. Las personas siniestradas venían de Mayor Buratovich y se dirigían, claro está, a Bahía San Blas. Se trata de establecer el motivo por el cual el conductor de la Kangoo perdió el control del vehículo en la zona entre José de Casas y Bahía San Blas, a pocos kilómetros de la localidad de San Blas. Allí se fue del camino. Como consecuencia de esa situación, el rodado se fue a la banquina, se dio de largo y cayó dentro de una zanja utilizada para desagotar el agua de la lluvia. Desafortunadamente, las dos personas que iban en la Kangoo resultaron con lesiones leves. Fueron atendidas en un primer momento por el personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Blas, como dije anteriormente, y no revestían mayor gravedad. El vehículo resultó con daños materiales importantes, como claramente muestran las imágenes. Bueno, dale me gusta al video, déjale un comentario también en este caso a los amigos Bomberos Voluntarios de Bahía San Blas, que también trabajan denodadamente como los de Stroeder, como los de Villalonga, como los de Pradere, como los de Carno de Patagones y los de todos los Bomberos Voluntarios de la República Argentina, lo hacen de manera desinteresada y en beneficio de la comunidad. ¡Gracias!